Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles. Una noche Bella estaba dormida y tuvo un sueño donde todo era de colores. El cielo azul, las nubes blancas, los árboles verdes, los animales y plantas tenían colores nunca antes imaginados. En el sueño ella se sintió con una gran felicidad, un sentimiento que casi nunca lo había experimentado. Ella corría y corría en los frescos pastos al ver tanta explosión de colores en sus ojos. Un sueño de nunca acabar, se dijo Bella al despertar. Bella estaba alegre como nunca antes en su vida. La mamá la notó rara y le preguntó, ¿qué pasa Bella? Madre, tuve un gran sueño que a todas y a todos los va a transformar. Soñé que todos y todas eran de colores, dijo contenta Bella. La mamá de Bella se puso más seria y le dijo, ¿No ves que los colores no existen y que el amanecer como el atardecer son iguales? Bella se fue a su colegio, confiada de que allí sí la iban a apoyar. Al llegar le contó a todos sus amigos y profesoras lo que había soñado y todas y todos en coro se comenzaron a reír. Bella al salir de clase se fue a la montaña a reflexionar triste y angustiada. Gritó con gran tristeza, solo un simple sueño no lo podré lograr. En esa montaña vivía una viejita de ochenta años y a pesar de su sordera escuchó esa voz tan fuerte que resonaba en la montaña. Al ver que una niña sentada en un tronco se acercó a ella y le preguntó, ¿Qué hace una niña sola en la montaña? Bella le contestó de una manera muy triste. Busco cómo hacer realidad mi sueño. La anciana sorprendida le preguntó, ¿Y de qué se trata tu sueño? Soñé que el mundo tenía colores y que al verlo era hermoso, pero si no tengo el apoyo de todos no lo haré realidad. La anciana al escuchar a Bella le contestó con todo su corazón, tu sueño lo podés lograr si te lo propones y para que los demás crean en vos primero, debes creer en vos misma, reconocerte, transformarte y quererte. Bella se sintió animada y capaz de lograrlo. Al escuchar estas palabras sinceras de la anciana y le dijo ilusionada, ¿Me puede ayudar a hacer colores para pintar todo mi alrededor? Quiero llenar arcoiris de esperanza, montañas de sueño, ríos de solidaridad, flores de resiliencia, océanos de amor propio y cataratas de cuido por la naturaleza. La anciana muy alegre dijo que sería un inmenso placer participar en algo tan lindo que haría feliz a todas y a todos. En silencio la anciana se dirigió a su casa, acompañada de Bella, para ver cómo podría hacer la mezcla de colores. En su hogar tenía dos grandes barriles llenos de rocío de la mañana y a Bella se le ocurrió mezclar allí todo lo que había a su alrededor. Ellas con sus jarras rociaron todos los árboles, casas, animales, los que iban adquiriendo hermosos colores. Sus amigos desde abajo notaron algo muy raro, nunca antes visto, y fueron a ver qué era. Al llegar vieron que todo tenía colores. Bella y la anciana se miraban tan bonitas porque también tenían colores. Al ver que sí se podía lograr el sueño de Bella, comenzaron a apoyarla, haciendo más colores y rociando todo lo que aún no tenía color. La mamá de Bella, al ver que nunca llegaba su hija a la casa, fue a buscarla. Su sorpresa fue que poco a poco, todo a su alrededor estaba lleno de colores y abundaba una gran alegría. ¿Qué ha pasado aquí? exclamó la mamá de Bella y siguió caminando y explorando algo nunca visto. La mamá de Bella observó a su hija con sus amigos y amigas pintando. Ella, al observar a su mamá, corrió hacia ella y la abrazó y le dijo, ¡Mamá, lo he logrado! Su madre se sintió alegre porque se estaba haciendo realidad algo que parecía imposible. Al finalizar de pintar todo, la felicidad y el ánimo era notorio. Todo ya era diferente. La anciana pudo escuchar todos los sonidos de la naturaleza y la emoción que le transmitían los colores. Y las personas que se rieron de Bella le pidieron disculpas. Se comprometieron a mantener los colores siempre vivos. Después, todos querían soñar para hacer grandes transformaciones como lo hizo Bella. y desde ese momento, los atardeceres y amaneceres nunca más fueron iguales. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado el cuento. ¡Chao! Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles.